El futuro de la moneda digital en México es el tema de la sección Finanzas para Todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su sección Finanzas para Todos. El día de hoy nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, quien es maestro de la unidad académica de contaduría. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos a la hora. El día de hoy nos mandan la siguiente pregunta. ¿Cuál es el futuro para la moneda electrónica en México? ¿La moneda digital? La moneda digital. Sí. Bueno, Banco de México estableció más o menos como a principios del mes de febrero la posibilidad de que incursionara en la moneda digital. Banco de México pretendió hacer ya el análisis para que la moneda digital funcionara en nuestro país a partir del año 2024. Sin embargo, con el cambio de gobernador o la gobernadora del Banco de México, salió también la nota que esto iba a retrasar un poquito. La moneda digital será un instrumento muy interesante en el cual los usuarios de los servicios financieros vamos a poder acceder a ella para hacer todas nuestras operaciones. La moneda digital, a diferencia de una criptomoneda, va a estar regulada, va a estar respaldada, pero todo va a estar normada por el Banco Central o los bancos centrales mexicanos o los bancos centrales en el mundo. Va a tener la garantía justamente de un respaldo del Banco Central dentro de la política monetaria y dentro de los agregados monetarios. ¿Qué significa esto? Que va a ser una opción en la cual todos los usuarios de los servicios financieros vamos a poder utilizar para poder realizar operaciones en el sistema financiero, tanto nacional como internacional. Y con el respaldo, obviamente, del Banco Central mexicano. Ese es el futuro que le depara a las monedas digitales y concretamente en nuestro país, que si bien es cierto, bueno, no saldrá todavía en el 2024. Seguramente ahorita Banco de México estará trabajando en hacer toda la normativa, en hacer y sentar las bases para que pueda ya ser utilizada muy pronto, quizás en el 2025. Si no es que Banco de México mueve otra vez la nota en esa parte, pero que va a ser muy interesante y sobre todo va a ser muy importante porque nos insertamos en todo lo que es el sistema financiero internacional para las operaciones que son, además, en el mundo sumamente importantes. Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Les recordamos a ustedes en casita que en la dirección de aquí abajo pueden mandarnos sus preguntas sobre educación financiera. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!